Este es un muchacho que está con el coronavirus, aléjense, aléjense, con el coronavirus está ahí, más parece terrorista que otra cosa, ya muy bien. ¿Cuál es tu buen nombre? Mi nombre es Anónimo. Anónimos, Anónimos. ¿Sí, Anónimos? Sí. Muy bien, Anónimos, mira, pero queremos que el público te pueda ver. ¿Soltero, casado, divorciado, con hijos, sin hijos? Soltero. Soltero. ¿Tu WhatsApp? No tengo. No tienes, por eso sigues soltero. Muy bien, vamos a preguntar. La secuencia es, tú contestas, no, la respuesta correcta, tú te vas a llevar un nuevo sol. ¿Estamos bien? 50. ¿50 soles? Ah, ya, 50 soles, lo que tengo acá, ya, 50 nuevos soles, para que compres después de sábado, no seas pecadora, ya, no seas pecadora. Bien, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la penúltima iglesia según Apocalipsis? Tres, dos, uno, cero. Muy bien, que te perfore. ¿Quién fue? La oncea. No, esa es la última. Apándalo por chisposo, ya, por chistoso, ya, apándalo, apándalo, muy bien. Siguimos, seguimos, seguimos, está por ahí correctamente. Vamos por acá, vamos por acá, seguimos con...